Que después de lo que sucedió hace poco, de que en el torneo de copa no va tu entrenador porque se quedó parado, bueno, es más que complicado. Y si quiere cosas de locos, y no hablamos del Atlante contra el Atlas, es de este partido, ve nada más como, además de los goles, la manera que se daba el empate por parte del equipo de Lobos, va una muy mala marca. Pero ve, el contexto, cómo va cambiando el clima, ya ahí está lloviendo, pero la verdad se cayó el cielo y un ventarrón, uff, que le costaba mucho. Al final, vean cómo estaba quedando el terreno de juego, Ricardo, la verdad es que así es muy complicado, lo veíamos en el Celaya. Era imposible, era imposible ya seguir jugando ese campo de juego, deciden suspender al minuto 78 cuando lo estaban 12 por jugar, me parece que fue una magnífica decisión por parte de... Oro molido para Patiño, ahí vemos las imágenes. La verdad es que no se podía ver, era imposible poder jugar en ese lugar. Todavía salieron los árbitros a hacer el protocolo, que no había necesidad para ver el bote del balón, no se pudo dar, y ya lo escuchábamos, se estará suspendiendo este partido. Mañana se reanuda al mediodía, no habrá ingreso a los aficionados para el día de mañana, sí a los medios de comunicación. Ahora los medios de comunicación, nosotros no somos autorizados para entrar, ni siquiera los familiares, los jugadores podrán entrar a la cancha de la universidad, para que se jueguen estos 12 minutos restantes. Esos son precisamente los daños que sufrió el estadio después de esta tromba que cayó. Vean la parte del fondo de la imagen, el techo, cómo se desprendió, se fueron las tejas. Es increíble que pase eso en un estadio relativamente nuevo, un estadio que es nuevo, que tiene todas las comunidades, que invirtió mucho la universidad de ahí de la... El charco. Tendrá que tener un excelente drenaje para que mañana esté en condiciones de esa cancha. Lo que irán a hacer a las 9 de la mañana... Va a ser un pantano eso, de todas formas mañana, después de toda esa cantidad de agua que se acumuló ahí. Habrá que ver qué tan bueno es el drenaje de estadio, que ya lo decías Oscar, es nuevo relativamente, ¿no? O sea, se acaba de inaugurar, no tendría que tener ningún problema para que mañana la cancha esté, por lo menos en condiciones regulares, para que se pueda jugar. Ahora, nos comentaba Juan Carlos Zúñiga y todo, que la verdad fue muy complicado en la parte del viento, sobre todo, que era lo que más afectó a este estadio, que eran ráfagas muy fuertes. Entonces, también es complicado por la forma que tiene el techo y que, bueno, sin duda alguna estaba haciendo bolsas de aire muy, pero muy pesadas. Vean nada más. 2-1, está adelantándose el equipo de Lobos Boab, Veracruz, con una gran asignatura. La verdad, no sé si están alargando una agonía para David Patiño, que necesitarán este tiempo restante, 12, 15 minutos, darle la vuelta, porque si no, ya lo están esperando con el plan B. Si no, ya Patiño está cantado casi ya su salida. Un milagro solo se lo haría, ¿no?